Dar la bienvenida a la Intendente de la Ciudad de La Plata, Julio Garro. Pero antes de darle aire, quiero hablar de este fin de semana que sucedió algo histórico. En un principio, los platanes empezamos a dejar de tenerle miedo al agua. Cada vez que llueve, se nos abre esa herida que tanto nos marcó, que tanto nos duele. Cada uno recuerda en qué momento estaba en ese lugar, cuando nos pasó el agua por arriba. Es algo que nunca va a sanar y cuando uno ve que esas obras que se hicieron, que finalmente se hicieron, empiezan a funcionar, empiezan a llevarse esa agua que nos llevaba a puestos, yo creo que es la única forma que esa herida empiece a cerrarse y que podamos dejarlo en un pasado. Al mismo tiempo, recibimos el Encuentro Nacional de Mujeres todo el año. Hace un año se viene hablando de todo esto y creo que más allá de que hubo ciertos malos entendidos o hubo alguna pequeña resaca de eso, se encontró con una buena noticia, que las mujeres pudieron ir acá, que tuvieron un resguardo, que pudieron realizar este encuentro y que fue algo histórico y que en todo el mundo están hablando de la Ciudad de La Plata como la ciudad que pudo albergar a una cantidad enorme de mujeres para que puedan concentrarse y pelear por sus derechos. Así que ahora sí, Julio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, un gusto hablar con vosotros. Igualmente, Julio, muchas gracias por atendernos. No, por favor, un placer. No sé, decime si coincidís en algo de lo que estoy diciendo. Es mi opinión, más allá de distintas posiciones que tengo al respecto, es algo histórico lo que pasó en este fin de semana, tanto por un lado como por el otro. Mira, creo que nos pusieron la prueba, ¿no? Uno, el cambio climático que vino para quedarse sin duda, y lo del encuentro que fue uno de los más grandes de la historia de los que se han hecho. Y entiendo que como ciudad hemos podido salir adelante, todo ha salido muy pero muy bien, es algo como bien comentabas vos, algún grupo más pequeño, radicalizado, que pretendió manchar esa causa tan noble que es la de las mujeres, pero fuera de eso entiendo que salió todo muy pero muy bien. Y acá quiero agradecerle, por supuesto, a las mujeres policías que estuvieron en el primer minuto, a la provincia, defensa civil, derechos humanos, los funcionarios del municipio, los empleados, bueno, fue un trabajo muy interesante que conseguimos que salga muy ordenado y, por supuesto, siempre poniéndonos a disposición de todas las mujeres, que es lo más importante. Y sumado a eso en el medio de una tormenta, la más grande o la más importante de la del 2 de abril, de aquel día tan negro para nuestra ciudad, que bueno, que como bien comentabas, esas obras que nadie quiere hacer o que nadie quiso, desde el 1911 nuestra ciudad se viene inundando, se inundó 20 veces, y tuvimos que padecer en el 2013 de 81 víctimas y, bueno, y hoy empiezan a dar el resultado ese, una pequeña tranquilidad de que podemos vivir en esta ciudad un poco más tranquilos sin ese miedo y, bueno, no sé si contarte que estoy contento, pero sí que estoy muy satisfecho porque ha sido un fin de semana, insisto, donde nos pusieron a prueba y salió todo muy bien. No me hubiese gustado estar en tus zapatos, Julio, eso tengo que admitirlo, porque te imagino a vos con la lluvia, te imagino en el centro de monitoreo, te imagino actualizando la app todo el tiempo. Sí, estaba desesperado, pero siempre con la cabeza muy fría, porque sabíamos que, o más, lo que sabe uno siempre es que cuando pierde esa planificación y cuando pierde ese estar a plomo y pensar las cosas y ver en qué se pone a disposición, cómo trabaja la prevención, a qué barrio primero hay que ir, qué problema podríamos tener con el encuentro. Y cuando uno tiene, que eso también te da un poco, te digo la verdad, la experiencia de haber pasado tormentas importantes, de haber pasado muchas cosas en nuestra ciudad, que hace que, sin duda, cuando uno está tranquilo y sabiendo que tiene la gente en la calle y un equipo que está trabajando, bueno, suele manejarlo de otra forma, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que más pensaba es justamente cuando uno, y perdoname por la mala palabra, ¿no?, pero se cagan los platenses y cuando piensa en el rédito político o en el rédito que puede generar con las desgracias de otros. Cuando me llegaban, tuve el celular detonado absolutamente todo el fin de semana, como te podrás imaginar, tanto con imágenes como con videos y demás, y de repente me llegó el video ese donde metían troncos que se tienen que trasladar prácticamente, no sé, con tres tipos, cuatro tipos, para meter en cañerías. Me hizo acordar en su momento el principio de la gestión donde tenías paredes puestas en los desagües. Increíble, yo sinceramente veo esas cosas, te digo la verdad, con un dolor enorme, una tristeza, una impotencia, porque digo, hasta dónde llega la política, hasta dónde llega la pelea, la grieta, la diferencia, y evidentemente, por lo que vi, de un lado, no tiene límites, puede llegar incluso hasta jugar con la vida de los platenses, y la verdad que eso no solo me duele, sino que me preocupa mucho, porque habla de una falta de tolerancia, de una falta de maduración política, política, de poca importancia por la vida del otro. Pues yo digo, si entiendo que haya intenciones, viene una elección, donde todos vamos a creer que nos vaya muy bien, pero jamás me imaginé que alguno de los que quiere que le vaya bien esa elección pone la vida en juego de los platenses. Me imagino si hacen eso fuera del gobierno, porque son capaces de llevar adelante cuando, si el 27 de este mes, digamos, le va bien en las elecciones. Entonces, eso es mi preocupación, porque en esta ciudad viven tus hijos, mis hijos, los hijos de todos los que nos están escuchando, nuestros nietos, nuestros abuelos, y jugar con ese miedo, y jugar con el dolor, y la especulación creo que es muy grave, y es algo que tenemos que superar, porque sinceramente no lo merecen los que viven en esta ciudad, y no lo merecemos como políticos. No creo que hay que hacer en ese sentido una maduración, una mea culpa de la dirigencia política todos estos años, y terminar con estas cosas que son literalmente tremendas. ¿Vos sabés, Julio, que yo me encargo mucho de ver las redes sociales de los opositores en el momento en el cual, cuando hablo de opositores hablo tanto de concejales como de candidatos y demás, y no solo ahora que estamos en elecciones, sino en general, porque el opositor suele mostrar lo que tiene mal la gestión, lo que hace mal la gestión. Entonces yo actualizaba, 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 y veía simplemente fotos de charquitos, y también al mismo tiempo vi un video, pero que terminó siendo viejo. Entonces, ¿qué te genera a vos el hecho de tener que estar desmintiendo permanentemente campañas sucias, y estar relacionando todo con el pasado? Porque si nos vamos a eso, Saint-Tut representa al kirchnerismo, que el kirchnerismo fue lo que gobernó la ciudad durante años, hasta que llegaste vos. Mirá, yo lo primero que veo es un poco lo mismo que te pasa cuando aparece un tronco en un arroyo, ¿no? Pero creo que lo más importante de esto es ver un Twitter, un Twitter o una cuenta oficial que representa la casa de Axel, y que de ahí salga un video falso, de un alegamiento, nada más y nada menos que en la esquina del hospital de niños, donde hay miles de niños internados, padres, padres preocupados, abuelos, y la verdad que el video ese sea falso, y de hecho esta red social procedió a cerrar esta cuenta. Bueno, un poco es lo mismo que te contaba hoy, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar, y yo insisto con esto, no se trata de kirchnerismo, no kirchnerismo, cámpora, no cámpora, se trata de que somos platenses, y si no nos preocupamos por los platenses, y tenemos la obligación como dirigente político de contarle realmente lo que le está pasando a nuestra ciudad, con las cosas buenas y las cosas malas, pero sí con las verdaderas, entiendo que tenemos un problema enorme, porque, vuelvo a repetir, esa indignación de ver un video falso con todos los candidatos arrobados, habla también del desinterés por el otro, y poco interesaba si esa gente que estaba en el hospital se preocupaba, se asustaba, yo te digo la verdad estoy asombrado, asombrado porque veo hasta dónde es capaz de llegar la cámpora cuando ve que está perdiendo una elección, claramente, porque jugar con el miedo de los platenses otra vez, creo que es muy grave, muy, muy grave. Hola Julio Lucas Álvarez, lo saluda, ¿cómo está? Hola Lucas. Te quería preguntar, usted asumió hace cuatro años con una ciudad que venía siendo de lo que hoy en día es el Frente de Todos, ¿qué ciudad se encontró en ese momento y cómo piensa que podría llegar a estar esa ciudad en caso de que se repita un nuevo gobierno de justamente el kirchnerismo, del Frente de Todos, esta vez en manos de Santu, si se quiere. Mirá, yo te puedo escribir un libro de lo que nos encontramos, pero creo que es momento de tomar las cosas más importantes que eran, mirá, en marzo del 2016, no me olvido nunca, habíamos tenido dos accidentes al mismo tiempo en la vida pública, uno en UNI 44 y el otro en Villa Liza, y tuvimos que elegir a quién le mandábamos una ambulancia para salvarle la vida y a quién le mandábamos un remis, porque en nuestra ciudad había una ambulancia para 700.000 habitantes. Y arrancamos de ahí, y hoy podemos decir con muchísimo orgullo que contamos con el examen, 16 ambulancias, 8 bases operativas, y la verdad que nos encontramos con esa ciudad y nos encontramos con una ciudad que se había inundado 20 veces, desde 1911 al 2013, con 89 víctimas fatales platenses, y la verdad que tuvimos que decidir a lo que la política cuesta, digamos, que le digan sí, que es hacer esas obras, que son obras que no se ven, que están encarnadas, que no traen votos, pero que sí salvan vidas. Y tomar la decisión esa es, ni más ni menos, digamos, sentir esa responsabilidad, esa misión que nos dio, o que nos dieron los platenses, a 30 veces de la peor trompada que recibió en nuestra ciudad. Y bueno, hicimos esas obras, porque estoy absolutamente seguro que esa responsabilidad que sentí yo es la misma que hubieses sentido vos, Lucas o Rosario, los que nos están escuchando, que era lo que había que hacer. Había que terminar con esas obras y había que empezar a saber una herida que aún sigue abierta, que aún hay miedo, y lo más triste es que aún se sigue especulando cada vez que llueve en asustar y en amedrentar a todos los platenses. Esa es mi gran preocupación. ¿Vos sabés que una de las cosas que decían Julio es el hecho de, bueno, pero había distintos lugares que estaban anegados y demás, en donde el agua ha entrado y demás. Entonces, ¿qué tenés para decir para todo esto? Bueno, mirá, eso tiene que ver mucho con esta ciudad que es enorme, que tiene 926 kilómetros cuadrados, para que tengan una idea, son cinco capitales federales, es enorme, y en estas últimas décadas hemos crecido con muchísima desplanificación, lo hemos dicho muchísimas veces. Hace 25 años nuestra ciudad tenía o contaba con 60 barrios imperfectos. En el 2015 había 160 barrios y la verdad que son 160 barrios donde aún falta llevar muchísima infraestructura y la verdad y es cierto, no hemos llegado a todos lados. Pero también es cierto que hemos crecido muy mal y en la segunda parte del gobierno nuestro que viene ahora, si Dios quiere, vamos a abocarnos exclusivamente a los barrios para llevar a esos lugares soluciones concretas. ¿Por qué? Porque hay calles que están medio metro por debajo de las casas, las pendientes están todas fuera de cualquier límite, no hubo planificación, hemos crecido muy mal y eso es lo que viene si Dios quiere en los cuatro años que continúan. Pero también no solo trabajar en eso sino trabajar en generar empleo y oportunidades. No podemos seguir esperando a que alguien nos regale algo, nos dé cosas y vamos a empezar a trabajar en los barrios para ver de qué manera desde nuestra ciudad hacemos una ciudad rica, hacemos una ciudad con laburo digno y eso no depende de un intendente, depende de todos los planteamientos que ya demostramos en el 2013 que cuando quisimos nos unimos, dejamos diferencias de lado y superamos lo más difícil y yo siempre digo si pudimos con eso ¿cómo nos vamos a poder con lo que viene? Así que ese es el compromiso y el desafío de los próximos cuatro años. Hoy vas a estar presentando propuestas en el Club Olimpia ¿de qué se van a tratar estas propuestas que vas a hablar y que obviamente a cada barrio que te acercás con cada jubilado, joven y demás que charlas les comentás? Mira, creo que esto de generar empleo y oportunidades es lo que más nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Porque si bien en el día a día de una ciudad hay mucho por hacer el empleo dignifica el trabajo dignifica y el empleo joven también hay muchísimas pymes emprendedores en nuestra ciudad pequeñas empresas que quizás necesitan ese empujón inicial y desde el municipio vamos a entre tantas cosas que vamos a encarar en los próximos cuatro años pero creo que esta es central la idea es otorgar créditos de 200.000 pesos que empiecen a pagarse a los dos años sin interés con el único interés que den trabajo a los vecinos de cada barrio y eso lo vamos a hacer con 10.000 emprendedores 10.000 emprendedores pequeñas pymes y esos 200.000 pesos que quizás no es mucho pero sí puede ser un puntapié para generar ese trabajo digno que necesitamos en nuestra ciudad y bajar un índice que si bien ha sido el más pequeño en la última medición fue la ciudad donde menos creció en desempleo sin ninguna duda tampoco nos deja tranquilos porque una ciudad que cuenta con ese índice habla de que tiene que haber un intendente que no mire siempre para arriba que no mire siempre lo macro sino que también entre los platenses generemos esas salidas ladrales esas soluciones concretas y es lo que vamos a entre tantas otras cosas luego hay un proyecto para nuestra ciudad ver cómo terminamos de trabajar seriamente en las obras complementarias que aún faltan en los barrios esto que te contaba hace un rato ver el tema de seguir el debate del código de convivencia ver de qué manera podemos seguir extendiendo centros como el centro integral de la mujer que hay uno en 70 5 y 6 y llevar uno al norte al oeste y al sur para que las mujeres tengan la posibilidad de hacerse sus controles ecografías papá Nicolau embarazos mira desde que hemos abierto el centro integral de la mujer en 70 más de 10.500 visitas de mujeres de todos los barrios que obviamente no tienen los medios no tienen las posibilidades pero eso antes en nuestra ciudad no lo hacía nadie no lo hizo el quimerismo no lo hizo absolutamente nadie como tampoco se preocuparon para inaugurar una casa de violencia de género que lamentablemente la tuvimos que inaugurar a mí me encantaría que no existiese como también la que estamos construyendo en Olmos y bueno son temas que dejan de ser un discurso político son temas que son una realidad que las construimos que están ahí que ojalá se usen cada vez menos pero ahí hay muchísimas mujeres con sus hijos con profesionales que las acompañan con abogados que siguen sus temas en la justicia pero bueno de eso se trata de trabajar en silencio de trabajar con muchísima humildad porque sabemos que falta mucho nadie niega eso hemos hecho mucho pero también sabemos que faltan 10 veces más de lo que hemos hecho pero esta es la verdad uno no puede salir a contarte que bueno que nuestra ciudad está espléndida que hemos cambiado 100% se ha avanzado mucho es cierto con una causa tan tan noble tan preocupante y ocupante como es el tema hidráulico pero también es cierto que hemos invertido en temas que antes los intendentes no se hacían cargo era una modalidad decir que la educación en los colegios públicos era un tema provincial era una modalidad decir que la seguridad era un tema exclusivamente provincial y sin embargo invertimos más de mil cámaras de seguridad hemos puesto destacamentos en las plazas hemos extendido la fibra óptica de 12 kilómetros 162 para poder conectar esas cámaras hemos lanzado la guardia urbana y nos hemos hecho cargo porque hoy a los intendentes ya no se los exige como hacía 10 años hoy el platense quiere ver a un intendente una persona comprometida con la inseguridad con el trabajo con la educación mirá lo que hemos hecho con el fondo educativo el fondo educativo se lanzó o se creó en el 2005 y hasta el 2015 se había invertido cero pesos en las escuelas públicas de nuestra ciudad y nosotros llevamos una inversión de 450 millones de pesos en colegios públicos con asiento en la plata pero que van nuestros chicos los chicos que van son chicos de la plata claro y lo hemos hecho 11 edificios nuevos más de 260 horas falta todavía faltan 100 colegios más pero arrancamos esa plata antes se iba en recitales en los barrios que también son lindos pero hay otras prioridades y las prioridades eran sin ninguna duda la educación es inconcebible imaginarse una ciudad sin educación sin seguridad sin dedicación al tema hidráulico eso yo creo que a los intendentes nos piden hoy que nos hagamos responsables de muchas más cosas de lo que antes se lo pedía de intendentes Julio estuvo el debate para candidatos a presidente este fin de semana y ahora se viene acá en la ciudad el debate de candidatos a intendente ¿cómo esperás ese debate? ¿qué visión tenés de los debates? ¿sirven o no? ¿es interesante hacer el debate o es más para el candidato? yo creo que es interesante yo creo que es interesante ¿te estás preparando? todavía no pero pero es mañana bueno pero lo que tengo que practicar es el tema de los tiempos el tema de las temáticas para ordenar un poco digamos el cerebro pero más que más que nada por la modalidad uno sabe lo que hizo sabe lo que va a hacer pero sí es cierto que creo que es muy bueno porque si no está esa crítica siempre de que no hay propuestas de que nadie dice nada y me parece que es una buena iniciativa ojalá que que vayan todos ojalá que nadie falte porque yo quiero que los platenses sepan sepan quiénes somos qué pensamos acá me están confirmando perdón que te corte pero acá me están tengo el celular imaginarás que me mandan preguntas 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 pero acá me dicen buenas y malas no no preguntas preguntas bien preguntas periodísticas sobre justamente el tema del debate y demás pero acá me están diciendo como un no gigante que parecen un parabrisas Sainteau no confirmó Sainteau parece que no va sí bueno cuando digo Sainteau es Florencia porque ella se presenta como Florencia porque con el apellido está complicado espero que Florencia vaya al debate porque no lo tiene que hacer ni por el intendente ni por los candidatos a intendente lo tiene que hacer por los platenses y la verdad que ella le debería contar a los platenses sus ideas sus proyectos qué hizo en la facultad de periodismo cuál fue su obra ¿no? como yo le contaré a los platenses mi obra al frente de la intendencia qué proyectos tiene ella para nuestra ciudad y cuáles tengo yo hoy hay una herramienta muy buena que es internet vos te metes en internet y pones qué obras hizo Julio Garro qué obras hizo Florencia o quién es Florencia o quién es Julio Garro entonces yo lo que le pido a los platenses es que debatamos en qué ciudad queremos vivir sanamente pero sabiendo lo que vamos a votar sabiendo lo que vamos a elegir porque esa es la clave es conocer es empaparse en los temas electorales y por supuesto en los temas de nuestra ciudad y bueno ojalá ojalá que vaya porque creo que sería un aporte muy bueno para bueno para la ciudad de La Plata para que nos podamos mirar a los ojos y contarnos las diferencias que podemos tener entre dos ciudades totalmente distintas y proyectos seguramente distintos yo creo mucho en eso y ojalá no defraude a los platenses Julio te voy a robar unos minutos tengo 4 o 5 videos para que me digas lo que opinas de cada uno te voy a pedir que me respondas específicamente lo que se está hablando en el video para que me des tu opinión al respecto porque son varios y necesito la opinión porque ya veo que me respondes otra cosa y me pisas el otro video así que vamos en un ping pong de videos en donde me decís la opinión al respecto y es de la facultad de periodismo para nosotros es bancar a quebrancho y afirmando el speech es bancar a quebrancho y afirmando el speech es bancar a quebrancho y afirmando el speech quebrancho y afirmando el speech bueno ahí está este es uno de los spots que está circulando por las distintas redes sociales de la candidata Florencia Saint-Tut en donde hizo una conferencia de prensa con Luis de Lía al lado con Esteche también a un costado y con Mariotto que era vicegobernador de Daniel Scioli en la facultad de periodismo es algo que jamás hubiese hecho yo desde el municipio de La Plata jamás lo hubiese hecho el municipio de La Plata no es mío el dueño son todos los platenses y lo mismo pasa con una facultad de una universidad si tuve que haber dicho eso lo hubiese dicho en mi casa en una mesa con un asado pero nunca usando una universidad una facultad para hacer política jamás hubiese puesto a Esteche de funcionario municipal no lo hubiese hecho bajo ningún punto de vista ahora vamos con el siguiente video para ver que se tiene para decir al respecto Presidente nuestra más profunda alegría nuestro orgullo nuestro agradecimiento de que pueda estar hoy con nosotros un presidente que ha hecho el sueño de una patria grande justa libre y soberana con nuestra máxima orgullidad y con nuestro máximo orgullo nuestro premio a Presidentes Latinoamericanos por la comunicación popular gracias bueno y mientras seguimos viendo el video ahí le cuento a la gente que nos está escuchando y que no nos está viendo porque esta radio es multimedia entonces pueden estar observando el video y que es lo que se observa que en este video está en ese momento la decana hoy intendenta candidata intendenta por el frente de todos Florencia Sainte que le está entregando un premio a Chávez y tiene de un lado a Milagro Sala y del otro lado a este Julio tu opinión una patria libre justa y soberana lo mismo que el video anterior sinceramente es premiar un dictador y utilizar ámbitos que nada tienen que ver con la educación nada tienen que ver con el periodismo digamos es inaudito imaginarse reconocer o premiar primero un dictador y segundo en un ámbito público insisto jamás lo hubiese hecho en la municipalidad que de todos los platenses por eso te hablaba hoy de los gobiernos a ella le tocó gobernar a vos te toca gobernar un medio a ella le tocó gobernar una facultad y a mí me dijeron para gobernar una ciudad hablamos por nuestros gobiernos entonces por eso digo que es muy importante que sepamos que vamos a votar hay cosas que ni vos ni yo ni tantos otros hubiésemos hecho como por ejemplo estas dos que me acabas de hacer escuchar digamos es inimaginable utilizar un espacio de educación un espacio justamente justamente la facultad de periodismo con la libertad de prensa y con lo que significa premiar a un dictador que no solo se llevó vidas venezolanas sino que aún hay venezolanos dando vueltas por todo el mundo inclusive en nuestras ciudades hay una falta de respeto por ellos y por muchísimos habitantes de ese país que aún siguen padeciendo el día a día de una dictadura tirana que los ha condenado para siempre digamos bueno eso es lo que tenemos que saber de quién es un candidato y quién es el otro mientras vamos preparando el último video quiero leerte algunos mensajes que llegan por las redes sociales vamos Julio Garro yo te voto en este temporal del fin de no nos inundamos gracias por tu trabajo y es verdad el cemento no se come pero te ayuda a vivir mejor por hoy los venezolanos gobernados por corruptos mafiosos asesinos y patoteros estos son algunos de los mensajes que llegan en nuestras redes sociales y a nuestro whatsapp en apoyo a tu gestión Julio dado este puntapié final que dio Oscar Leguizamón en las redes que habla de los venezolanos tengo el último video donde hablan ellos y deja de hablar la candidata del frente de todos en octubre se vota por el futuro de la ciudad donde vives te imaginas una ciudad gobernada por alguien que premió el modelo autoritario de Chávez y Maduro te imaginas una ciudad gobernada por alguien que le entregó el premio la libertad de expresión a Chávez parece increíble ¿no? porque eso es lo que puede pasar si gana en la ciudad un gobierno que admira a los modelos de gobiernos autoritarios ya todos vieron lo que pasó en Venezuela ya todos vieron lo que puede hacer el autoritarismo a un gobierno no queremos eso en la plata como venezolanos en la plata queremos pedir que aprovechen la oportunidad de corregir el camino te lo pedimos como venezolanos no dejemos que eso pase esta ciudad nos ha recibido con los brazos abiertos y ahora la sentimos nuestra es por eso que tienes ahora la oportunidad de elegir en qué ciudad quieres vivir en la que avanza o en la del autoritarismo tú eliges bueno julio acá estaba el último video donde se muestra venezolanos que saben lo que es vivir en Venezuela y saben lo que es vivir en la ciudad de la plata lo dicen ellos no lo decís vos pero me gustaría saber tu opinión en el respecto muy fuerte muy fuerte muy fuerte escuchar a ciudadanos a vecinos ahora platenses con esas voces que incluso llegan hasta el quebrasto de que tienen familias todavía en su país de que la han pasado y la siguen pasando normal y lógicamente cómo no se van a sentir de esa forma si se ha premiado justamente a la persona que los ha condenado a la tiranía y la verdad que los entiendo que los comprendo pero también les quiero dar toda la fuerza del mundo porque los recibimos en nuestra ciudad van a seguir viniendo de nuestra ciudad yo les puedo asegurar que nosotros vamos a seguir gobernando esta ciudad no solo por ellos por todos los platenses porque insisto creo que cuando uno le toca o cuando uno tiene la posibilidad como la tuvo Florencia de gobernar una facultad como los platenses en medio de esta responsabilidad de gobernar nuestra ciudad hablamos por lo que hicimos y por lo que hemos dicho y por nuestros actos acá no hay mentiras no hay campaña sucia no hay nada esa es la verdad los videos que vos acabas de pasar es la verdad es lo que se ve es lo que se dice acá no se inventa nada entonces creo que en esa línea vamos a tener que que pensar mucho en nuestro voto saber qué ciudad queremos vivir de acá en adelante y también ser sinceros uno tiene que ser honesto con su electorado y decir lo que piensa es decir que si uno de la cámpora no es un delito ser de la cámpora está muy bien pero hay que decirlo hay que hacerse cargo hay que reconocerlo no está mal ser de la cámpora está bien no es un delito ahora no se dice se oculta permanentemente estamos jugando a las escondidas yo no veo no veo a la candidata intendente no hay diferencias son tú por ningún lado no la veo no sé no vos sabés que se niega a la entrevista yo la vengo buscando inclusive desde antes de las paso y ni siquiera me contestan los mensajes en donde le invito a que hable acá le digo ni siquiera tenés que hablar de gestión ni nada por el estilo vení a hablar del rol de la mujer de la política y demás y no intenté por varios lados y no hay forma Julio no quiere hablar pero vos sabés lo que es para un platense para un platense votar una persona votar un candidato sin saber lo que vamos a hacer en la ciudad digamos puede ser normal puede ser normal que no podamos tener una idea que no podamos conocer un proyecto que no podamos conocer un pensamiento político ¿por qué? ¿por qué? tengo que pensar que nos merecemos esto si yo creo en la democracia creo en las propuestas creo en en el diálogo porque en definitiva si le toca ganar a ese en las elecciones que vienen bueno quiero saber qué es lo que piensa para la ciudad que nos vio nacer que nos vio formar nuestras familias y también a los que la eligieron para vivir tenemos el derecho de saber entonces esas son mis preocupaciones mis preocupaciones no son electorales mis preocupaciones son del vacío de propuestas del vacío de verdad del vacío de no conocer muchísimas cosas a la hora de ir a votar esa es mi gran preocupación julio te agradezco muchísimo la comunicación y así como le digo a todo el mundo que sale en la radio en estos días te espero y espero que puedas hacerte el ratito para venir la semana que viene al piso de RealPolitik Televisión para poder charlar personalmente y en un mano a mano hablando más de las propuestas y de los que los platenses necesitan saber y realmente lo que se va a votar en estas elecciones bueno siempre cuando haya mate voy va a haber mate espero que vos traigas las facturas o chica la factura por supuesto perfecto perfecto así si te agradezco mucho la comunicación julio un beso grande ahí estaba julio derro intendente de la ciudad de la plata y candidato para renovar su puesto en el municipio platense bueno Álvarez espero